La tierra donde el llanero deja escapar su grito retador al compás de un joropo. Joropo que se cuela por los ensoropados de las casas llaneras y hace despertar el alma del hombre. Esos vaqueros que llegaron arriendo tantísimos rebaños de ganado, traían en sus maletas espirituales el joropo y por aquí lo empezaron a destapar. Eso es muy diferente al joropo de esa época al día ahora, porque bailaba uno bien sentadito con la pareja y tantas vueltas y tantas cosas, no hay nada. Desaparteaba lo normal, no han cambiado mucho el sistema del joropo, no han cambiado mucho. Lleva, en la calle el grupo no puede parar de bailar. El cambio es total, el baile, el vestuario, el calzado se modernizan y es más de espectáculo que criollo. Luego aparece el baile coreográfico, mucho zapateo, giros muy rápidos, mostrando mucha vistosidad y velocidad en la ejecución del baile. Y así, entre ejecuciones, cantos y baile, nuestro folclor llanero seguirá trasegando los caminos del país del Orinoco, galopando en las manos de nuestros arpistas, en los pies descalzos de los hombres y mujeres que bailan un joropo en la sala ensoropada del rancho llanero. ¡Gracias! ¡Gracias!